En este caso, usted cumple una función de ser representante de los chilenos que estamos aquí en España. ¿Cuál es la opinión que merece esta actividad? Bueno, yo siento un gran orgullo, en primer lugar, de haber convocado a dos grandes universidades. La Universidad de Alcalá, en Henares, y la Universidad Católica de Chile. ¿Y cuál es el tema? Un tema de una oportunidad extraordinaria, la transparencia. En estos días se está discutiendo justamente la presentación de un proyecto por el nuevo gobierno español respecto de un tema en el cual nosotros nos anticipamos al Reino de España y quisimos compartir con nuestros hermanos españoles una experiencia vital. Pero al mismo tiempo quisimos aprovechar esta oportunidad para saber algo más de lo que es la protección de datos, que sí España está más adelantado que nosotros. Yo diría que hay dos grandes características, o tres grandes características de este encuentro. En primer lugar, el alto nivel de las personas que intervinieron, porque la verdad es que es realmente impresionante el nivel exhibido por los ponentes, tanto españoles como chilenos. En segundo lugar, yo diría la convocatoria de las personas que participaban, que eran diputados, tanto nacionales como autonómicos y representantes de distintas autonomías y del gobierno central, para poder compartir estas experiencias y poder aplicarlas en sus respectivas regiones o en España mismo. Y en tercero, la transversalidad, porque no hay nada más importante de que nosotros seamos y escuchemos, ¿no es cierto?, en forma plural a quienes piensan de una manera o piensan de otra manera. Era un compartir transversal de pensamientos, de matices. Ese era el propósito que nosotros, a través de la Fundación Chile-España, a través de la Embajada de Chile, a través de la Universidad de Alcalá, quisimos hacer. Y por eso que yo me siento extraordinariamente complacido, creo que ha sido un exitazo, y lo voy a decir en esos términos. Y yo pienso de verdad que cuando se habla de lo que nosotros estamos haciendo hoy en España, hay que mirarlo hacia arriba y no preocuparnos a veces de detalles que no tienen ninguna importancia, como por ejemplo, el haber podido propiciar e impulsar una fundación facilitando un lugar de encuentro que siempre tiene que ser la Embajada de Chile, en España. Desde España, Chile al Mundo, nuestro programa lo que intenta siempre es entregar desde un punto de vista independiente, con la mayor transparencia posible. Yo le agradezco, Enrique, y quiero felicitarte una vez más. Porque la verdad que lo que ustedes están haciendo de divulgar lo que está haciendo la Embajada de Chile, la Fundación Chile-España, lo que estamos haciendo los chilenos en general, es algo extraordinariamente positivo, trascendente, y yo quiero una vez más felicitarles. Gracias. 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 Gracias.